hola amigas y amigos qué tal estáis continuamos con el vídeo del shampoo con planta yopeda en este caso el amla lo habíamos macerado anteriormente lo habíamos dejado 24 horas pero lo podéis dejar más tiempo porque si está en el frío siempre cuídate de las bacterias y cuidado de las bacterias que puede coger porque es un macerado acuoso entonces el amla como les decía tiene propiedades para la piel pero también para el crecimiento del cabello lo podéis utilizar perfectamente para evitar las canas prematuras y demás entonces yo aquí lo tengo macerando no macerado ya y voy a utilizar por ejemplo en este caso un champú de origen natural no el aceite que es aceite de moringa dorada o sea este champú es de con planta de moringa todos conocéis que la planta de moringa sirve como alimento pero también para el cabello también sirve para la piel y en este caso yo tengo este ustedes coger el champú de su preferencia como siempre que no tenga sulfato que no tenga para venos y demás entonces vamos a hacer algo muy fácil verás en este caso yo voy a dejar esta cantidad como veis esta cantidad así y le voy a añadir el macerado acuoso ustedes buscar siempre chicas un por ejemplo mira se ha sentado ahí todo lo que es el amla debajo filtrarlo pero yo no he traído el filtro ahora mismo chicas no lo he traído se me ha quedado y no lo voy a buscar yo le voy a añadir un poquito a poco esta agua que jambla y dejaré al fin en el fondo pues la tierrita de él y ya está porque se me ha quedado de verdad se me ha quedado ahora mismo el filtro y bueno pues da igual porque ustedes verán que cuando lo dejen así lo mueven pero después lo dejan quietecito y queda todo en el resto del recipiente no hace falta casi ni ves y el agua ha salido ya con las propiedades del amla entonces yo por ejemplo lo utilizo para lavarme el pelo si ustedes no tienen amla pueden hacerlo con ortiga como ves ya ahí lo mueven chicas lo mueven bien lo mueven bien y cada vez que se van a lavar su cabello pues ya tienen su cabello lo van a tener enriquecido como el amla cinco minutos dejadlo así jabonosamente en el cabello así y luego pues enjuagar como de costumbre si no tenéis el amla podéis hacer el macerado acoso con ortiga que igual tiene propiedades para el crecimiento del cabello no solo tiene que ser por ejemplo que muchos me van a decir no tengo amla bueno pues ortiga hay muchas plantas que sirven para el cabello esto por ejemplo yo no lo voy a poner en el frío porque yo ya el shampoo de por sí pues ya tendrá su conservante si ustedes tienen y quieren añadirle algún conservante se lo pueden añadir pero o pueden preparar más cantidad como ustedes quieran ya si yo tengo ya si yo tengo ya mi shampoo con amla igual que hay personas que le añaden otras cosas shampoo como cebolla y demás pues también le podemos añadir plantas entonces esto es lo que quería comentaros en el video de hoy bueno amigas continuamos con el video quiero comentaros la crema que llevo utilizando del doctor ángel martín de la clínica en menorca que trabaja él hace 28 años este médico trabaja lo que es en la cirugía en medicina estética entonces este programa incluye la crema de día y de noche que tiene pues está compuesta por algas marina proteína proteína hidrolisado de seda proteína hidrolisado de seda tiene bueno entre otras cosas reduce el deterioro del ADN oxigena las células y bueno pues evita la degradación de colágeno ustedes saben que con la edad pues se va perdiendo y es un poco reafirmante entonces tiene también aquí como ves un serum de día este serum de día tiene extracto de amelis vitamina B12 tiene A tiene E hidrata hidrata protege la piel y contra el estrés oxidativo como veis aquí trae lo que es el serum de noche como veis tiene ahí la luna serum de noche es como un suero tiene ácido y arulónico colágeno, sodio incrementa la densidad de la dermis y bueno pues va a aportar ese volumen perdido rellenando las arruguitas suaviza la piel para que esté más de más densa y más flexible entonces era lo que yo le quería comentar como veis es una una buena opción si no tenéis tiempo de hacer sus propias cremitas en casa puedes poder comprarlo en el mercadona puedes comprarlo perfectamente y y bueno pues si no no lo uso por ejemplo yo por ejemplo llevo ya un tiempo utilizando y volví a repetir la compra porque me parece buena la compra que he hecho me parece muy buena como veis es una cremita que se puede utilizar de día y de noche chicas mirar ha caído un pedacito por aquí mirar también porque no puede servir para las manos si la tenemos estropeada o lo que sea pero ya les digo es para para lo que es el cutis el cuello el escote y demás es bastante te deja la piel suave y muy tersa y no y se absorbe bien chicas yo la volví a comprar les digo mira lo voy a compartir con las chicas y es una buena compra entonces comprarlo chicas si no tenéis tiempo de hacer las cremitas que hacemos en casa y demás quiero también comentaros sobre este corrector del iplus del mercadona para tapar imperfecciones a ver si ustedes alguna también les ha resultado bueno este color es el más clarito como veis por ejemplo yo tengo por ejemplo esta mancha aquí o fue un golpe que me di y aún me queda esto entonces mirar que con con toquecitos pequeños toquecitos se tapa lo veis lo veo bueno en chicas así será también para nuestra nuestra cara aquí tengo un poquito de pintura como lo veis chicas ustedes lo utilizan o no aquí tengo también como esto es de un golpecito por aquí también a ver mirar mirar si tapa o no tapa para las que tengan manchitas en su rostro o pequita lo que quieran esconder lo que sea mirar que no se ve nada este corrector luego va el maquillaje entonces si alguna lo ha comprado dejarlo en comentarios y decir si está muy bueno bueno chicas esto es todo espero que les haya gustado el vídeo hasta el próximo chicas adiós vamos a ver